Nos quedan todavía cuatro meses, lo más importante es cerrar la agenda. Por un lado, ya tenemos trabajando desde el año pasado en lo que es el proceso de estar a recepción. Hemos venido a través de las tres áreas fundamentales que tienen que ver con la administración, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría. Como ustedes saben, es la primera vez que nos toca no terminar con el año fiscal. Hay una serie de programas que quedan en ejercicio para que vamos a terminar. El día último de septiembre, generalmente terminábamos con el año fiscal, el día 31 de diciembre, que bueno, generalmente te permiten cerrar una serie de ejercicios, de programas, de proyectos, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora nos toca cerrar el 30 de septiembre y eso marca una agenda un poco distinta, porque sin duda alguna quedan algunos otros programas y proyectos en ejercicio. Pues yo creo que ha sido un trabajo muy intenso de todos, en donde a mí me toca el privilegio de encabezar el equipo de trabajo de nuestro Tamaulipas, porque el trabajo es de todos. Creo que en todos los rubros hemos hecho cosas. Yo lo dije desde el 2012 en alguna ocasión. Bueno, nosotros trabajamos con el Tamaulipas orden y creo que el electorado no se equivoca cuando hacemos mis decisiones, hay que respetarlos, esa es la democracia. En este tenor, quiero que sepa que anoche hablé con el licenciado Francisco García Cabeza de Baca, para estén darle mi felicitación. Creo que el resultado ahí está, es contundente. Ustedes escucharon también ayer la declaración del licenciado Balsari Hinojosa. Entonces, bueno, la democracia es trabajar, parte de ella es poder, en madurez, aceptar los resultados que la ciudadanía emite.